Vivimos en un mundo planificado, ordenado y moldeado para favorecer a los que más quieran y más tienen. Le damos más poder al poder y ahí estamos nosotros. Nos dan una tele, una prestation, soretes en lata y en un celular. Callados decimos, ¡Gracias señor por el pan de cada día! Pero realmente no nos damos cuenta de lo que somos. ¿Pero será verdad que el poder trae felicidad? ¿Y cuál es el costo que tenemos que pagar para tenerlo? Por eso, y por muchas cosas más, les presentamos... ¡Voculoico! Mini documentales super efectivos y agano, sobre los quirombos que generan el hombre moderno y cómo zafar a ellos. Hoy presentamos cómo comer sanamente y no morir prematuramente. O alimentación viva. Mi pregunta es, ¿será realmente alimento lo que comemos? ¿O será pura fachada? Hemos convertido a los alimentos que históricamente nos tenían que alimentar en productos procesados, con miles de químicos y tóxicos, que nos generan un sinfín de enfermedades. Toda mi vida fui carnívoro, de comida en lata. No vi a otro mundo. Hasta que conocí a una persona que sostiene que los alimentos no son lo que parecen. Soy Mariano Caíno, maestro de Alimentación Viva y Vegana. Nuestro estilo de vida se basa en alimentos de origen 100% vegetal y orgánico. Con la alimentación basada en alimentos vegetales, liberamos a los animales del sufrimiento animal y nos liberamos a nosotros de padecer gran cantidad de enfermedades. El traje, bondiola de cerdo, morcilla y chinchulines. ¿Lo hacemos en la parrilla? Vení, pasa. Salidas de la carne generan un montón de enfermedades, como por ejemplo el cáncer, puede generar obesidad y problemas del corazón. Cuando matan a una vaca, la vaca genera toxinas de todo ese miedo y esa tensión del transporte hasta que la van a matar. Y eso a nosotros nos genera ansiedad, depresión y estrés. Te voy a preparar algo. ¿Qué vas a cocinar? ¿Papas? ¿Hacemos un puré? ¿Cocinar? Nosotros no cocinamos. Las papas hay que cocinarlas. ¡Crudo! ¿Y las proteínas? ¿De dónde las sacamos? La vitalidad, la fuerza. ¿Todos los nutrientes? Nosotros sacamos de las frutas, botas verdes y las frichas. Los alimentos orgánicos tienen mayor cantidad de nutrientes que un alimento que se consigue en una verdurería que son de uso comercial. Los alimentos orgánicos nos liberan a nosotros de fumicidas, pesticidas, sinucidas, que todo eso nos genera problemas de salud y problemas ambientales. Te voy a hacer una preparación que la vamos a hacer en dos minutos. Vas a poder vivir 150 años y vas a tener energía para todos los días. Y no necesitas tomar ni leche, ni gaseosas, ni nada que tenga químicos. ¿Y no tengo que comer carne? No hace falta. ¿La carne para qué? Vamos a hacer el famoso licuado de verdaderos. Necesitamos tres manzanas, una pera, tres hojas verdes, un pedacito de jengibre y dos tazas de agua. Cortamos tres manzanas, cortamos una pera y cortamos un dado de jengibre. Está todo bien, pero un poquito fraco está así, no muchas pelotas. Un par de kilitos no te viene mal. ¿Pero qué haces? Yo hago wizard, hago triatlón, natación y en un año me recibo a astronauta. Una vez que tenemos todo cortado, lo volcamos adentro del vaso de la licuadora. Por último, le agregamos el agua y licuamos. Lo licuamos durante 30 segundos y nos rinde dos vasos grandes. Está bueno, pero me parece que me calga el hambre. ¿Algo más consistente? No hay, no sé, por ejemplo, hamburguesas. Tenemos hamburguesas viva, que es con semillas y con pármula. Del tamaño de una hamburguesa tradicional y las deshidratamos unas solitas. Nah, ya estás cansigando, hace el piso también. Podemos hacer una pizza viva, deshidratamos la masa y arriba le ponemos un queso o un ketchup y le ponemos hojadas verdes con aceitunas y frotes de lentejas o de fenugre. ¿Qué? ¿También hacen fideos? ¿Espaguetis? Podemos hacer unas espaguetis también. Espaguetis de zucchini o de nado o de cualquier verdura que sea blanca y se pueda cortar finita. No usamos masa. Lo que hacemos es cortar las verduras en juliana, o sea, en la verdad, muy finitas y le la dejamos un ratito en aceite ya. Mariano sostiene que al cocinar la comida se pierden aproximadamente el 80% de los nutrientes. Además, el valor de los alimentos orgánicos poseen varias veces más nutrientes que los alimentos convencionales. Y agrega que las harinas generan adicción ya que los almidones al pasar por alta temperatura se convierten en azúcar simple, o sea, cuando se cocinan. Yo diría para tener en cuenta. Mariano, ¿y vos? ¿Cuántos años tenés? ¿Cincuenta y siete? ¿Y vos? ¿Yo? ¡Quince! Si te gustó el corto, mirá la delga del ganso. Si no, entrá a Orne Produce y Jogón. Si no, entrá a Orne Produce y Jamento enlagos. ¡Eco! ¿Ero! ¿No? Si te gustó el corto, mirá la delga del ganso. ¿Pambi Nick pinchas en agua. ¿E Jason se pone ochetra el mas mentioned en la disminciente que los hago por la calle?